Hola, ¿cómo están? Yo soy Ariany Pema y les doy la bienvenida a este nuevo video, el cual tratará sobre un reto que me puso mi mamá. Comencemos. Bueno, pues vamos a empezar. Aquí estamos ya. Están todos los animales que voy a tener que cuidar por hoy y vamos a ver qué me espera. Pues primero me bajé yo porque los animales se van a venir corriendo desde allá arriba. Como pueden ver, van a todo. Bueno, pues ya se detuvieron en este lugar, gracias a Dios. Por aquí ya se venden lleno para el otro parque. Estamos empezando. Ya me hicieron correr como cinco minutos. Aquí podemos ver un claro ejemplo de la contaminación. Podemos ver que las personas no son conscientes y pues dejan su basura regada por donde sea. Pues esto está muy mal porque pues también los animales se la pueden comer. También por eso muchas de las veces se enferman. Si es así, les gusta. Vamos a bajar con las cuatro. Se va a ser bien. Se va a ser bien. ya de vuelta nos volvieron a correr que ya loca que se cree arriba de ese árbol a ver si no se me cae vamos a andarnos con cuidado ir a ir a ir a ver que es eso bueno esa señora que acaban de ver pues me está platicando que un sujeto la citó pues aquí en el río y que creo que había sido un enamorado de ella hace 14 años y pues lo andaba buscando pues creo que la dejó cantada porque nomás no lo encuentran ya me hicieron venir de nuevo para acá para el puente hace tanta calor que ya hasta los perros se metieron a bañar aquí ya hasta me di un video ya quiero también andar ahí adentro del agua bueno al menos ya están haciendo pan ¿verdad? y ala vi que quiere salir en el video bebesilla y ala y a ver quiero opinar sobre cómo la hay cuidad un animal racional ya cuantos horas llevaremos como casi dos como diez y algo como diez y algo ya llevamos como dos horas y algo si bueno ya es la una veinte ya vamos de regreso y pues de aquí a que llegamos se van a dar yo creo como las dos de la tarde porque pues todavía luego se quedan a comer las voy a riar por este lado para que nos vayamos por la sombra porque la verdad que el sol está bien fuerte y pues no se aguanta vámonos ya es hora María la galleta también trae hambre ya está comiendo la cáscara del mango y ya se la quito la chiva ¿qué tal María? el nombre de mango ya te lo ganaste me quedo muy dolorida lo bueno que ya estamos a la mitad del camino ya casi llegamos bueno pues me voy a tratar de adelantar porque la verdad estas frutas se van a venir corriendo y pues si no se me van a ir para otro lado ya no te vuelvo a retar a cuidar los animales ya ves te dije si no es fácil muy apenas subí bueno pues esto fue todo espero que les haya gustado mucho este video la verdad que yo pensé que pues esto de andar cuidando animales estaba fácil pero pues ya vi que ya vieron como llegué y acá estoy dando las últimas pues ya ahí casi todo tirado y pues podemos ver que también los animales llegan un poco cansados y espero que les haya gustado